Música Herencia Mochera Con el fin de promover la cultura y el turismo en Moche, la Municipalidad del Distrito, junto a un taller de danzas, realizará el segundo concurso nacional de marinera norteña. Este año ya no hemos creído conveniente trabajar mucho más en esto, en poder fomentar, porque Moche consideramos que es cuna de la marinera, entonces Moche debería tener su concurso propio, su concurso nacional de marinera, entonces este año somos ya organizadores, juntamente con este taller de danzas Herencia de Campeones. La idea es involucrar a los jóvenes del distrito a identificarse con el tradicional baile, y de esta manera promover la identidad cultural de Moche, y por qué no, que el distrito tenga su propio concurso nacional de marinera, que en esta edición se denomina Herencia de Campeones. Tenemos un programa también de identidad cultural, que lo hacemos a través de los colegios, de los centros educativos. Tenemos en Moche muchos centros poblados menores, donde hay colegios, entonces una de las actividades que llevamos a los colegios es la promoción de la marinera, nuestra danza. Entonces nos está llevando, estamos teniendo mucho éxito en esto, en esta actividad de identidad cultural en los colegios, que se llama El Orgullo de Ser Mochero. Este año se espera mayor convocatoria en el concurso nacional de marinera, donde participarán parejas en cinco categorías. El año pasado tuvimos un promedio de 70 parejas, este año asumimos será mayor la convocatoria, debido a la gran expectativa que hay dentro del evento, el día domingo 21 es el evento, a la 1 y 30 pm en el Coliseo Cerrado Luz Marina Neira de Moche. Están invitados a participar de este concurso de marinera, que forma parte de las actividades por el 64º Festival Internacional de la Primavera. Y ya lo saben, la primavera se ve mejor por UCB Satelital, el canal oficial de la primavera.